¡Cuánta producción! Miren, nos acompañan dos personalidades de la zona. Están con nosotros Julián Rodríguez, que es circo de Barraquito. Y con él está Winifred Hernández, que ya decía Francis, que es vocal de ese... Ah, de aquí de la Reforma que tú eres. Pensaba que tú estabas en Barraquito. Es de aquí de la Reforma. Bueno, pues vamos a conversar con Julián Rodríguez. Buenos días, Julián. Buenos días. Placer de tenerte acá con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo está, cómo anda, cómo está la comunidad de Barraquito después de que tú estás al frente de esa entidad? Bueno, ha tenido un cambio significativo. Parte de ese cambio le doy la gracia a mi amigo hermano Rubio Lora. Rubio Ureña. Rubio Ureña, perdón. Viceminito de Medio Ambiente, nos dio la facilidad de la apertura de una mina para así poder darle mantenimiento a los caminos de Barraquito y el Bajo Yuna, ya que son caminos que cada vez que llueve se deterioran, pero el viceminito nos dio la facilidad de que adquiriéramos la apertura de una mina para así poder darle mantenimiento a los caminos que hoy en día ustedes pueden desprenderse para cualquier lugar y no tienen el inconveniente de los caminos. Aclarar que esa mina, me imagino, es de cantera, no es de río, no está cerca de río. No, no, son minas de Caliche. De Caliche. Minas de Caliche. Es decir que esas se pueden aprovechar y son menos impactantes al medio ambiente. Y decirte con eso, aquí existe la práctica de sacar arena del río Yuna en caballo, en pala. Bueno. Esa no es una práctica dañina. No, 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 no. En las partes bajas, ya del afluente, ya es permitido. Tú poder extraer, remover esos sedimentos de arena para ser utilizado en el proceso de construcción y todo el proceso económico que eso conlleva. Pero hasta cierto nivel, perdón. Pero de una manera organizada. De una manera organizada. Y también con ciertos niveles de metros cúbicos por año. No es una cosa... Porque si lo dices así... No, no, no. Sí, porque se abre... Es controlado. Aquí hay empresas en San Francisco que han reproducido, es decir, han duplicado su riqueza, porque tomarlo de la naturaleza y ponerle valor y precio y venderlo allá por miles de pesos cada camión. Hay que aclarar eso. Y discriminando de mente sin pagarle a barraquitos, sin pagarle a la reforma. Porque, por lo menos, si ustedes organizaran esa recogida, que los municipios y los distritos tengan un porciento, que dice la ley, que es el 3% del píxel de explotación. Vamos a continuar con los invitados, Francis. Francis, Francis. Déjame hablar al invitado. Se lo están robando. Déjame hablar al invitado. Winifed, Winifed, tú eres vicepresidenta del consejo de distrito, ¿verdad? Hace un momento, Francis hacía una pregunta a este muchacho, a este joven presidente. Sí, Hernández también, creo que era el apellido. Y la idea es, ¿qué cosa ha habido que arreglar? O sea, no arreglar, sino arreglar, hacer las disposiciones municipales para organizar el distrito. ¿Qué cosas han sido las que ustedes se enfrentaron cuando llegaron a esa posición? Sí, sí. Arregla el micrófono, por favor, Francis. Ahí. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, muy buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días, mesa principal. Como bien dijo acá el señor aquí, mi nombre es Winnie Hernández. Winifed, soy vocal, vicepresidenta de esta demarcación distrital. Respondiendo a su pregunta, encontramos un distrito abandonado, el cual hicimos énfasis en las prioridades de cada comunidad, de hacer un levantamiento de todas las necesidades que hacían falta, que ante años no se ejecutaba nada, aún llegando el recurso. El cual todos nos explicamos que dónde se invirtió ese recurso. Hicimos el levantamiento del lugar. Hicimos el levantamiento del lugar y comenzamos a trabajar inmediatamente, aún no teniendo ningún tipo de recurso a mano. Encontramos un ayuntamiento en total quiebra, con muchas deudas. No teníamos nada en ninguna de las cuentas. Gracias le damos a Dios que encontramos un síndico, un alcalde, muy respetuoso, muy serio, e inmediatamente hizo las gestiones del lugar y nos dijo, ayúdenme en mi gestión. Vamos a trabajar. Aún así no tenemos recursos, pero vamos a trabajar inmediatamente. Winifed, en este levantamiento de información que ustedes realizaron, ¿cuáles fueron los principales males que encontraron en la comunidad? Los principales males eran los desechos sólidos, que es principalmente donde un ayuntamiento se enfoca, donde hace énfasis. Estábamos, como decimos aquí, llenos de basura, de todos los escombros, de todas las cosas, porque no se daba mantenimiento del lugar en ninguna de las comunidades. Yo lo he encontrado muy limpio, la ciudad. Sí, estábamos limpios, inmediatamente entramos en nuestra gestión, a los dos meses de entrada, lo hicimos de un camión, el cual no teníamos, lo que teníamos era un, como decimos aquí en palabras, un armatrote, Nissan, que no servía para nada, en esos dos meses tuvimos que invertir más de 300 mil pesos para dar la voz en dos meses arreglando el camión. Qué bien, mira, vinífero, contigo voy a pedirle al alcalde, al director de Barraquito, que él también nos dé, porque mañana te tienen que dar, rendir cuentas a las comunidades y al país. ¿Qué logros dentro de su gestión ha tenido y cómo se comporta el consejo o lo que es la junta de vocales de su distrito? Bueno, en lo que tenemos de gestión, en un año de gestión que cumplimos mañana precisamente, tenemos más de 40 obras para presentarle al pueblo, obras ejecutadas. ¿40? ¿40 dice usted? Más de 40. ¿Cómo? Y tengo imágenes, y tengo imágenes de ellas que quizás aquí las tengo en el celular, pero allá las tengo en la memoria. ¿Usted no duerme? ¿Usted no duerme? ¿Un año y cuarenta obras? ¿Señor? ¿En menos de un año o cuarenta obras? ¿En menos de un año? ¿Y cuánto ustedes reciben de mensual? 400 mil y algo. ¿Y esa sobra en qué consiste? Háblanos de eso. Algunas por lo menos. Por lo menos algunas. No tenemos tiempo para pagar. Sí, tengo reparación de una cloaca en una calle entera, construcción de badenes, construcción de aceras y contenes, compra de un camión nuevo. ¿Cómo? Reparación de las carreteras en tres ocasiones después que asumí. ¿Oíste, Siquio? El único distrito, puedo decir, en la provincia que se instaló un proyecto de lámparas solares que aunque la luz se va poco, pero cuando suele irse en Barraquito no se nota porque las lámparas siguen, yo mismo a veces voy por la calle y se me va la luz y no me doy cuenta porque las calles siguen alumbradas con su vez la luz. Excelente. ¿Eso con 400 mil pesos que usted recibe mensual? Con 400 mil pesos que yo recibo. ¿Cuánto es el personal? ¿Qué cantidad de personal tienen en la alcaldía? Bueno, ahí sí que estamos sobregidados. Porque nosotros las alcaldías a veces queremos agradar a personas. Son soluciones salariales de los compañeros. Son soluciones salariales. Y yo en mi ayuntamiento tengo 110 personas cobrando de a poco, pero lo tengo cobrando. ¿Como ayudas sociales usted refiere eso? No, no, como empleado. Como empleado, pero son cositas de a 3 mil pesos. Es poco, pero... ¿Agradarlo con algo? Mire, bueno. Perdón, ¿cuándo usted dice sobregirado es por la cantidad o porque ganan poco? Sí, sí, por la cantidad de personal. Porque en realidad la nómina de este ayuntamiento no viene para eso. No, no debiera. Pero uno, tratando de agradarlo, son personas que se sacrifican con uno, lo ayudan a llegar y todo el que trabaja algo espera. No lo toma en cuenta con algo, haciéndole saber de que no es lo que se merece. Yo quiero hacerle una pregunta final a Jair Winner. Sí, cómo no. Adelante. Como sabemos, el 24 de abril de cada año deben de rendir cuenta los alcaldes, directores y asimismo las juntas o los consejos de regidores se renuevan aquí en la reforma. ¿La fórmula de oro se va a aplicar y hay cambio mañana de presidente de consejo? Buena pregunta, buena pregunta. Sí, hay cambio. Hay cambio de presidente y vicepresidencia. ¿Está fuera de la presidencia, William? ¡Esa sonrrecita! Déjeme detallarle algo porque esas fueron una de las cosas que más nos motivó a estar en una minidad con el síndico y los demás vocales. Nosotros hicimos un acuerdo... Dice Julia que tú vas a ser la presidenta mañana. Ya me cortaron esa sopa. Nosotros hicimos un acuerdo a acoger... ¿La fórmula de oro? A acoger el mando de la alcaldía. Cabe destacar, quizás este es de más decirlo, yo fui la más votada de mi distrito de acá. Pero hicimos un acuerdo entre los vocales, el cual lo íbamos a compartir por años. Muy bien. Y así se evitan los conflictos. Así nos evitamos los conflictos y estamos todos de acuerdo con eso. Qué bien, gracias, Winifera. Bien, gracias, muchas gracias a estos dos amigos, ¿verdad, Francis? Sí, claro. Julián Rodríguez, síndico de Barraquito y Winifera Hernández, vicepresidenta, probablemente presidenta mañana. Mañana. Señores, y a propósito de mañana, mañana es día 24 de abril, es una fecha importantísima para la República Dominicana. Día del inicio de la Revolución de Abril. Así es que es un día que hay que utilizarlo para reflexionar, para vernos desde allá hasta acá. ¿Y qué ha cambiado en la República Dominicana? Y hoy es un día interesante. El día internacional del libro. Porque es el día internacional del libro. ¿Del qué? Del libro. Así es que para todos los lectores, la gente que les gusta la lectura. La feira, ¿qué pasó? No, con la pandemia. Pero fíjense, con esto, el día internacional del libro lo que buscaba era no solamente proyectar la lectura como medio para libertad de los pueblos. Que nunca se logró nada con eso. Entonces, pero también, esto es interesante porque se dice que coincide con la muerte de tres grandes en el año 1916, el 23 de abril, que son Miguel de Cervantes, que a ti te gusta mucho la obra, William Shakespeare, y el inca Garcilaso de la Vega. Mira, es decir, que esto es una fecha emblemática que estamos nosotros hoy, día internacional del libro, y mañana 24 de abril. Esta transmisión especial llega a ustedes gracias a la Junta Distrital del Aguacate de Arenoso. Orlando Nolasco, su director. ¡Va, está hablando!